Bendiciones y saludos, familias. Que la palabra de ánimo te pueda levantar en este día y sacarte del desaliento, sacarte de la aflicción que estás pasando. Aún si te encuentra en temores, vamos a orar para que ese temor se vaya, la aflicción se vaya y usted quede libre en este día. Que esta palabra pueda, mira, penetrar en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma y pueda cambiar radicalmente. No escuche las malas noticias de los médicos. Los médicos quizás te van a decir, usted tiene este nombre, este nombre, este nombre, este nombre de enfermedad. Pero Cristo te dice, tú eres sano, tú eres sana. Recibe y recibe sanidad total y completa en este día. Recibe liberación total y completa. Así que oro por la unidad familiar, oro por tus hijos, oro por todo aquello que usted está pasando, que es difícil en este momento. Vamos a leer la palabra de Dios. En el salmo 34, de 4 al 6 dice así, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó y lo libró de todas sus angustias. Si tú te sientes angustiada, mujer, eres una hija de Dios, ven, abrázate del Señor, abrázate fuerte, fuertemente y entrégale todos, todas tus angustias, tus angustias, tu desaliento, tus aflicciones, tus temores, entregáselo al Señor, joven. Usted varón, entrégueselo al Señor, eso no le pertenece a usted. Él dice, el salmista dice que le trajo los temores al Señor y que él fue, dice, él no fue avergonzado. Le trajo sus aflicciones, le trajo sus angustias. Él en clamor, clama a él, clama. Él te escucha y te quiere hacer libre en este día. Te quiere dar salud, te quiere dar, mira, todo aquello que usted ha estado buscando por años y meses. Padre Celestial, yo clamo a aquellos que han entrado en temores por las malas noticias a nivel global. Padre, clamo por aquellos, Señor, que están pasando desaliento, aflicciones y angustias, Señor. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hechos por tu palabra. Sean libres, sean sanos en el nombre de Jesús. Reenvía este mensaje para que otro sea de bendición también. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo mucho más todavía.